Ay, es re feo que se te acabe el gas porque una tiene que venir a buscar para sobrevivir Ay, para poner mi lumbre, hacer mis memelas calientes Porque mañana voy a trabajar y tengo que estar bien nutrida Voy a poner esta leña aquí en ratita, a ver si la... Buenas tardes Niño, ¿qué estás haciendo aquí? Y a Viacrucis ¿Cuál Viacrucis? Ay, mano, ¿a poco eres de esos niños que salieron a Viacrucis? Ay, mano Es que me dormí un ratito ¿Un ratito? Si ya hasta resucitó el Jesucristo y tú te... Ay, mano, chocante Ah, pues ya sé por qué estás hasta con tu lata de cerveza Ay, mano, párate, si quiera te voy a dejar tu casa ¿Cómo crees? Ay, no, mano Haces bien feo, niño Hasta la alfalfa ya no la traes, mejor traes tu gorra de chulo Párate, chamaquito Ya te llevo tu casa Ya no hay Viacrucis Ya se fue el Viacrucis Párate Ven, párate, te ayudo Ay, niño Ay, Dios mío Ay, chamaquito Mira Ahora hasta con la túnica te quedas Ay, Dios mío ¡Señores de Viacrucis! Que es tu apóstol Ay, mano Apúrate, mano Voy a hacer de comer y te invito a unas tortillas calientes Para que te repongas Porque se ve que tienes una cruda bien fuerte Ay, señor apóstol Usted es chistoso